Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Newt Scamander de Animales Fantásticos, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está basado en la película que podemos ver de Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald, en donde podemos ver unos flashbacks, en donde podemos ver a Newt Scamander joven cuando está ahí en Hogwarts, este con el uniforme. Y me dije por qué no recrearlo en Lego y compartirlo con ustedes. Y bueno pues, este custom realmente está algo sencillo, tanto el torso como los pantalones son de la minifigura de Hermione, esto es por el detalle que tiene aquí del uniforme. Le puse el rostro de la minifigura de Luke Skywalker, creo que queda bastante bien, aunque también podrías dejarle el rostro de la minifigura de Newt Scamander. Le puse el cabello también de la minifigura de Newt Scamander, pero podrías ponerle el de Thor, o incluso otro cabello que no sé cómo explicárselos, pero creo que es perfecto para Newt Scamander. No tiene la minifigura del chico Brick, pero de color verde. Ese cabello creo que queda muy bien para este personaje, pero yo no lo tengo. Aún así, ese es el gusto, realmente me ha gustado bastante, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!